La diabetes y las emociones. Este es el tema que vamos a abordar en este video. Así es que quédate. Amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la diabetes y las emociones. Y ciertamente es que muchas personas que viven con esta enfermedad viven muy angustiados, viven muy tristes, algunos hasta deprimidos, porque no han entendido que la diabetes es una enfermedad, que lo único que nos pide es un compromiso con respecto a nuestra alimentación, a nuestra actividad que hacemos diariamente y por supuesto al compromiso que corresponde, el uso correcto de los medicamentos y las insulinas. Tengo que confesar que muchos de mis pacientes requieren de una red de apoyo, es importante, pero muchos otros requieren de la concientización de lo que significa tener diabetes. Ciertamente es que nos dejamos guiar por los comentarios que escuchamos, las historias macabras que hemos vivido tal vez con algún vecino, algún familiar o un amigo. Y eso genera que nosotros nos sintamos muy vulnerables, temerosos, ansiosos, preocupados, tristes y por supuesto con una cantidad de incertidumbre que deteriora nuestra calidad de vida. A veces es muy fácil dejarse enganchar por estas emociones negativas y hace que nosotros entremos en un proceso de autoabandono, porque creemos que no existe solución o creemos que propiamente no vamos a poder hacer nada por preservar nuestra salud. Porque son muchas las historias que hemos escuchado de amigos, de vecinos, de compadres que han sufrido tras el diagnóstico de esta enfermedad. Pero déjame decirte con toda la honestidad del mundo que la diabetes es una enfermedad que lo único que te pide es un compromiso contigo mismo. Puesto que te sugiere que cuides tus niveles de azúcar, evidentemente teniendo una buena alimentación, haciendo ejercicio y usando los medicamentos correctamente. A muchas personas durante el diagnóstico o en el transcurso de la enfermedad se sienten tristes o se sienten enojadas. A veces se sienten enojadas consigo mismos porque no entienden que es algo que no podían controlar. Se sienten enojados con los familiares o los cuidadores porque somos aquellos que muchas veces les recordamos el compromiso que tienen que tener con su salud. Y déjenme platicarles que este sentimiento tanto de tristeza como de enojo es aceptable en un principio de la enfermedad. Pero después tenemos que brincar esa etapa y pasar a una etapa donde aceptemos que la enfermedad está en nuestras vidas y nos está pidiendo que nos comprometamos con nosotros mismos. Que nos tengamos el amor suficiente para reconocer que está a nuestro alcance controlar las complicaciones que pudieran llegar. Ciertamente es que cuando el paciente permanece en esta etapa de ira, de enojo, de estrés, de tristeza, de angustia o de preocupación mucho tiempo. Es momento de pedir ayuda y probablemente sea conveniente estar acompañado de un psicólogo. Puesto que él puede entender las emociones que estamos viviendo y cómo podemos enfrentarlas de una manera más saludable. Es completamente normal sentirse triste, enojado, frustrado, molesto, incómodo, irritado. Pero hay un momento en que tenemos que dejar esas emociones a un lado y dirigirnos a nosotros mismos. Empezar a cuidarnos. La verdad es que muchos de mis pacientes aparentemente se sienten felices, se sienten contentos cometiendo pecados. Es decir, tomando bebidas que no deben, como las bebidas gaseosas con azúcar, comiendo pasteles en exceso, comiendo panes azucarados, comiendo chocolates o dulces en repetidas ocasiones. Aparentemente ellos se sienten satisfechos porque dicen que de algo sabrán de morir. Pero en el fondo ellos tienen un sentimiento de culpa porque saben perfectamente que esto está lastimando su salud y su cuerpo. Y esa culpa no les permite siquiera disfrutar aquellos pecadillos que se están dando. Yo déjenme decirles que creo que se pueden dar esos gustos de comer de vez en cuando una rebanada de pastel, muy de vez en cuando probablemente un chocolate o un dulce, probablemente tomarse una bebida como una cervecita o una copita de vino. Se pueden dar este gusto, pero no de manera repetida porque lo único que están haciendo es dañar su salud. Esta culpa que ellos tienen no los permite disfrutar de todas sus actividades. Esta culpa permanece durante todo el tiempo de la enfermedad y los hace sentirse mal. Por ello es muy importante que si tú tienes estas emociones, te sientes triste, deprimido, enojado, furioso, irritable, apático, tienes que acudir con un psicólogo experto en diabetes para que te ayude a tomar las mejores decisiones y por lo tanto puedas gozar de mucha salud. Ciertamente es que aquellos pacientes que han concientizado que la enfermedad les da la oportunidad de controlarse, han tenido maravillosos resultados. La verdad es que aquellos que han dicho, ok, es una enfermedad que yo puedo controlar y que concientizan, definitivamente gozan de mucha salud. Pero aquellos que no, la verdad es que pues empiezan a batallar con el paso de los años. Desafortunadamente a veces nuestro medio no nos favorece. Tengo que reconocer que cuando vamos a una fiesta o a una reunión, los pacientes que viven con diabetes a veces pueden ser pues de alguna manera motivados a tener conductas que no les favorecen. Pero nosotros como pacientes tenemos que tener la disciplina y así como tenemos esas ganas de querer hacer bien las cosas, agarrarnos y decirnos, no, mi prioridad tiene que ser mi salud. Y por mucho que me insistan, porque la verdad es que nunca falta la comadre o la amiga o la mamá o la esposa, que bien intencionadas nos dicen, ay compadre, cómete esta remanadita de pastel, ándale, que tanto es tantito. La verdad es que ellos no saben que nos está costando trabajo decir que no. Y esa insistencia a veces nos obliga a decir, bueno, está bien, un poquito. Yo sé de las que creo que si vale la pena el pecado, te puedes dar este gusto de vez en cuando, pero no todo el tiempo ni a todas horas. Y de vez en cuando darte el gustito de comer tal vez una remanadita de pastel, pero no todo el tiempo. Entonces es muy importante tomar acción, reconocer en qué etapa estamos de la enfermedad y por supuesto tener una buena actitud. Pero si tú no puedes solo, si no está a tu alcance tener esta conducta de manera natural, tienes que acudir con un experto, con un profesional de la salud mental para que te ayude a sentirte con ese valor que necesitas, con ese entusiasmo y con esa confianza para obtener buenos resultados. La verdad es que mucha gente una vez que la diagnostican con diabetes cree que ya tiene que dejar de soñar, que tiene que dejar de hacer planes porque seguramente no va a poder construir su casita o va a dejar de viajar o va a dejar de pasearse o tal vez no va a disfrutar a sus nietos porque creen que la enfermedad los va a limitar. Y ciertamente amigos es que no es así. ¿Sí? Podemos vivir muchos años, pero muchos, muchos años con diabetes y gozar de mucha salud. Pero todo va a depender del compromiso que nosotros tengamos con nosotros mismos. Realmente yo tengo pacientes que tienen 50 años con la enfermedad y bendito Dios están muy sanos. Tienen ojos perfectamente saludables, binguoncitos muy sanos, piecitos muy sanos, pero han tenido un compromiso auténtico con su salud desde muchos años atrás. La verdad es que aquellos pacientes que ustedes escuchen o que les han platicado que perdieron la vista o que los amputaron o tienen insuficiencia renal, la gran mayoría desafortunadamente no se comprometieron ni con su alimentación, no se comprometieron con actividades deportivas, formales, ni mucho menos tuvieron una disciplina en sus tratamientos farmacológicos. Por lo tanto, 30 años después de ese descuido, de esa negligencia durante todo este tiempo, genera que el paciente se enfrente a las famosas complicaciones. Yo te invito a que entrevistes a una persona que haya perdido la vista o que haya vivido una amputación o que curse con un problema de insuficiencia renal y le preguntes si él realmente se comprometió con su salud. Y te va a decir que no lo hizo. Por esa razón es que ahorita está batallando. Pero si tú entrevistas a una persona que tiene un compromiso consigo mismo y con su salud y te vas a dar cuenta que está gozando de mucha, pero mucha salud y no está batallando. Así es que está a tu alcance, cuida esas emociones, atenderlas oportunamente. Y cuando te sientas débil, porque naturalmente podrías sentirte en algún momento de tu vida vulnerable para retomar ese camino donde las cosas no te favorecen, acude con un experto, con un especialista que te guíe, que te oriente y que te dé la confianza de que tú eres capaz de tomar tu vida en tus manos y decidir vivir en las mejores condiciones posibles. Así es que si te gustó este video te voy a invitar a que lo compartas. Comparte, 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 comparte este video y por favor te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives las campanas de notificaciones y que por favor también seas mi amigo en el resto de mis redes sociales. Soy la doctora Melisa Tejeida y me siento muy bendecida de tu compañía. Pórtate bonito y nos vemos en el siguiente video. Besos a todos. Adiós. 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 Adiós.